qué tal gente cómo les va bueno espero que muy bien este es un vídeo cortito de siciliano en su taller para mostrarles para hablar un poquito sobre estas pinzas muy antiguas algunas data de la década del 70 otras del 80 e incluso algunas de antes de la década del 70 si bien tuve la suerte de tenerlas desde nuevas como siempre las compré en alguna ferretería que quedaban escabullidas por ahí o en algún depósito años atrás cuando uno o al menos me pasaba a mí cuando uno veía un técnico o algún profesional que trabajaba con este tipo de pinzas con estos aislantes consideraba que bueno se trataba de un tipo que sabía lo que hacía entonces siempre me gustaron siempre quise comprar este tipo de herramientas siempre siendo un chico no y bueno la verdad me han dado un resultado bárbaro si bien como dije tengo la suerte de haberlas utilizado desde cero kilómetro pero son herramientas antiguas muchas han trabajado muchísimo en mecánica esa azul la verdad que ha trabajado toda su vida de mecánica el resto bueno han ido haciendo tareas esta por ejemplo es una de la línea palmera han ido pasando de caja en caja pero bueno quise en un momento quise como desvincular las herramientas antiguas y que queden en el tablero y en las cajas tener herramientas de actualidad pero bueno dado el precio que tenían confirman mi teoría de que de que verdaderamente eran de tipos que sabían porque obviamente había que generar el dinero para adquirir estas herramientas no así que bueno hay italianas españolas alemanas esta es una muy buena pinza alemana esta es una muy buena pinza italiana española argentina nada quería mostrarles hacerles este pequeño vídeo dado que nunca consigo en qué parte de mostrarlas como dije antes cuando era chico este tipo de asilantes este tipo de mangos me daba la seguridad la certeza de que se trataba de una muy buena herramienta hasta que bueno en el año 91 en la década del 90 a principios de la década del 90 conocí las vaco línea roja o sea las vaco con los mangos rojos que las tenía un profesor mío de electricidad en el industrial y bueno ahí hice la primer toma de contacto con ese modelo de herramientas y verdaderamente quedé muy contento y siempre luché por conseguir de esas herramientas después bueno ya todos conocen la historia esas eran inalcanzables pasaron los años uno se fue ayornando profesionalizándose capacitándose y bueno hoy llegamos a tener lo que tengo hacer lo que hago muy contento y valoro cada una de estas herramientas que en su determinada época me han ayudado mucho dado que bueno la herramienta para el técnico es una prolongación de la mano notarán que no hay alicates son pinzas pinzas de punta pinzas de punta curva alguna pinza de punta pico de pato esta es de la línea bacher muy buena pinza ha trabajado mucho por ahí no me gusta tanto los aislantes los mangos si bien es del estilo que hablaba antes pero es negro es negro y no tengo nada contra el color negro pero es fácil de perder y además es de otro material que pareciera ser un poquito más blando después bueno como les dije notarán que no hay alicates porque bueno ya los describí en otro vídeo donde reflexione un poquito más o menos como lo estoy haciendo hoy así que bueno les mando un saludo les agradezco el apoyo en breve sale la charlita así que nada tómense este videíto como como un pequeño aperitivo de lo que se viene les mando un saludo